La Comisión Provincial de Seguridad Vial informa a la población y en particular a los conductores de vehículos que con motivo de las intensas lluvias ocurridas recientemente, se produjo un derrumbe en la carretera Bayamo-Manzanillo en el tramo entre la Universidad de Granma y el entronque de Buaicito, lo cual imposibilita el tránsito por ese tramo de la vía. Se decidió el cierre de la circulación vial a partir del día 15 de junio en la carretera Bayamo-Manzanillo desde la Universidad de Granma hasta el entronque de Buaicito hasta que concluya la actividad de reparación de la vía, quedando prohibida la circulación por ese tramo para evitar molestias y que ocurran accidentes. Se debe utilizar como vía alternativa para el paso de los vehículos la carretera Bayamo-Montero, desviándose a la derecha por la carretera Zainicú para salir al entronque de Buaicito. La Comisión Provincial de Seguridad Vial recomienda a los conductores de vehículos extremar las precauciones y mantenerse atentos a las orientaciones de los agentes de la PNR al transitar por estos lugares con el fin de evitar aglomeraciones innecesarias de vehículos y la ocurrencia de accidentes. Al mismo tiempo ofrece disculpas por las molestias e inconvenientes que pudieran ocasionar con la aplicación de estas medidas. Firma la nota la Comisión Provincial de Seguridad Vial.